Hola a todos, en este vídeo les vamos a enseñar a hacer una captura de pantalla de cualquier aplicación o cualquier visualización que estés viendo en tu dispositivo Android En cualquier dispositivo Android es igual o muy similar Le damos al botón en este Samsung Galaxy J1, al botón de apagado encendido y al botón del medio Le damos de 1 a 3 segundos hasta que se vea la pantalla en blanco Y como podéis ver, ahí he hecho un par de capturas del fondo de pantalla Ahora vamos a hacer uno del menú, le damos al botón Power y al botón Central En algunos casos en otros dispositivos con Android, también puede ser el botón Central del dispositivo y el botón Subir o Bajar Volumen Suele ser el botón Subir y el botón este Como podéis ver, le dais durante unos 3 segundos y la pantalla se queda como en blanco un segundo o menos de un segundo Y significa que ya se ha capturado Pues bueno, suscríbete al canal, dale like, comenta el vídeo, comparte el vídeo Síguenos en Twitter y hasta luego, un saludo Gracias por ver el video ¡Gracias!